Vamos a ver, regresando aca, a ver como nos va. Ahora estoy jugando esto porque estoy tonteando en el Gears a jugar 4. De momento se fue el servidor. Ya habían avisado, pero yo pensé que ya habían pasado por aquí. Bueno, ya van a las 11. Sí, van a las 11 de la mañana. Y supuestamente iba a tener mantenimiento de esa porquería temprano. Vamos a seguir con esto. Ni me acuerdo dónde quedé. ¿Cómo era agarrar esto? Se ven todos, ¿cómo se llaman estos? Flamengos. Bueno, pues eso parece. Sigue cerrado. Ni sepa que lo intento. No. 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 con estupidez manco mancos del brazo de la mano se escucha como camina lentamente a ver donde nos... he visto algo más sueños sin forma ver con que nos topamos ahora como era? como? ah ya será que si abro ya no aparezca en otra ya no se puede, exacto como dije en el anterior gameplay hasta donde hay que jugarlo con unas bocinas bien osea con unos audífonos poca madre y el sonido en alto si te saca uno que otro pedo a ver si ahorita si se escucha mi micrófono si no pues los murmullos se van a escuchar vamos a ver y donde estoy ahora? un elevador se agachaba este cabrón no me acuerdo no no se agachaba hacia zoom vamos no va para abajo estoy bajo a ver ya ya tengo que volver a la puerta porque voy a aparecer en otro lado ya 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 entonces para que demonios me hacen venir por acá y no abre entonces donde chingados tengo que ir para arriba ahhh estúpido creo que hay que cerrar la puerta no? si que estupidez de veras coño bueno se supone que es mucho tiempo atrás vi a alguien allá veras? no lo vi muy bien che juego a la antigua a ver no juego entonces soy el viento de afuera no de verdad esta bien ambientado este pedo claro no no para que te metes una casa siento que esta muy oscuro a ver adiós esta ahora mucho mejor la pregunta es a doblar para donde creo que ya estuve acá ah puta, ahi me van a meter un buen susto te olvida que de momento si aprietas algo o algo haces algo una tonteria de momento las pinturas se mueven o cambian se cerro la puerta de costumbre, ahi tengo que leerla, DX la puerta sana y lo haré raro para despertar que tengo que leerla si me quieres grabar para amar ¿Qué le habrá pasado a la doña? La llave Y no me sorprendería que aparezca en otro lado Ese piano Me está gustando esto Me lleva a la chingada Ahora sí en otro lado Me inspeccionará ante las demás puertas Qué bonito se escucha ¿Por qué se caía? Toque inspirado Buscastes en 10 cajones y vitrinas ¿Será que me tenga que ir? Voy por el piano La parte del piano se escucha con voces A mi esposa A ver que esos dos me van a meter ahorita A ver que esos dos me van a meter ahorita Voy a girar estas cosas No recuerdo de mi doña Y la pintura obviamente cambió Y tiene algo La música ¿Dónde se fue la música? Oh, me lleva Puerta cerrada Aquí no puedo bajar No me aseguro Estoy perdiendo tiempo en los huevos Cárgalo Cárgalo Otra puntilla A ver es que tengo que regresar a la Ahí no Ahí no Ahí más acá Libros Por orden Por orden Puta Las escaleras Estoy arreglada Y aquí está cerrado Este paquete de buño me sirve la llave Me gusta esto Que se oye algo quemando Que se oye algo quemando, o sea Que le voy a haber abierto primero esa pinche puerta Es el piano quemándose, ¿no? Esto para sacar de pedo Est subtra Te quedaron Estudarlos Descubras Una hora later ay prepárate cabrón, ahí te van a meter un susto lo salieron bebé hijo supongo ah si te saca un pedo como que feo, estas de lejitas lo hice y aun así voy perro y ya dices morrito me asustaste algo se me esta escapando ya estuve acá la lluvia de nuevo la pregunta es para donde por ahi no creo ay puta rata ah mira su ratonera no hay puerta hay una ya pero quiero intentar acá no creo que ya se pueda pero que dice ya decídete 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 voy a tomar la media horita ay no puede ser ay no puede ser ven ahora que mochito voy a tardar este es por acá puertas y mas puertas esta de acá y acá mas pinches libros mas pinches libros me carga otra vez acá una sombra una sombra sabia despersonalización despersonalización vamos ya mucha mamada a ver con que me salen a ver con que me salen cerro la puerta cerro la puerta la cabeza del venado algo no me gusta de acá nada ching nada nada oh nos nos a ver luz luz pero que no hay nada acá se quiere avanzando y ahora Chip ¿Qué es eso? ¿Me puedo quitar el juego? Oh, ya, ya Que verga No lo vi Ay, no me jodas Que chingo A ver, otro, otro, otro Aquí cambió todo, ¿no? Ya no puedo pasar Ah, ya, 165 ¿Qué significa eso? ¿Estás o no estás? Creo que estamos en una Dimensión 165 ¿Para qué Pitos me va a servir El 165 Ah, mira la foto Bueno, el retrato Perdón Supongo que yo lo dibujé Mucha mamá De, vámonos para allá Es bueno que retrocedí Y vi que ese es A ver, ahí está acá Y como Funciona este pedo Un saludo Bien, eso es Antes de perder Después de perder Estoy Sin ¿ поддержas? Me sais Desc跡 Descasket Desc跡 Queda Buenas Las Me No entiendo, no entiendo. Debe ser para algo esta porquería, ay, pero este viejo no caco, no brinca, ay, no entiendo. No creo que sea para esto porque... Ah, perdió tiempo así. Debe ser para otra cosa. Más puertas, cuchillados. De nuevo. No lo vais a cerrar. No me jodas. Chingo a su madre. ¿Por qué te cerraste? Era ya... No me jodas. 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 No lo jodas y tú, no, no creo. Ay estúpido la cagada Mira por allá Esta revés Si esta revés No puedes hacer Ah la que ver o qué No puede deshacerse 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 Ah, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se pone violento? Verga, verga, verga PINCHE Los queme Es, cada cosa que pasa eso me da el indicio, la nota de amenaza Parece que hice alguna mamada Perjudiqué a la doña Ahí, al hijo Y los mascotines Todo indican Ok, de nuevo las voces Honey Remember how you said it would be nice to have a pad So the baby could have someone to play with Well I just bought us a duck Awww Mis trusas Esto, pero, ¿qué te hice? Sí, algo ya Buen Good boy No Fopil Cantulan Exacto Fopil Cerra 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 Gracias. Gracias. Eh, 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 la... Gracias. 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 ¿Y ahora? Bueno, la vuelta otra vez. ¿Qué? ¿Qué juez? ¿Y dónde estoy ahora? ¡Che rata! ¿Cuándo están los chicos? ¿La silla de ruedas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es lo mismo, no? ¿Qué? ¡No! Seguro no abre ¿Qué? Otro, otro ¿Me regresas al mismo lugar? Sí, me regresas al mismo lugar Ya no lo voy a hacer Vamos a la derecha Oh, que la Qué pedo Oh, que pasas al mismo lugar 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 ¿Qué pasa? Qué viento ¿Y ahora? ¡Me llévala! ¡Ja, ja, ja! Solito se abrió Creo que ve que hay por acá Cerrado, obviamente Aquí, por allá Supongo que es mi cuarto Prendemos las veladoras Prendemos las veladoras La música no me gusta Vamos a ver qué digo de acá Mis lentes Hay más veladoras Me he encontrado esta mañana Su pequeña colección de botellas vacías He reaccionado mal Sé que también es difícil para él Pero, por Dios Debe de ser más listo Ok, la No seas mamón Me he agarrado aquí esto Oh Oh Entra Entra Ah, cabrón Creo que soy yo mismo asustándome osea por los pasos que da, se oye así como mocho ya, 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 mucha tontería ya a donde me va, asoma ahora a chinga a huevo, es para esa chinga es este güey? ¿Qué? esta casa es increíble pero esas paredes con esa chinga creo que tienes que llevarme a la cama no, 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 no si no es que es así ¿qué? ¡Gracias por ver! Tenía que intentarlo Ya estuve aquí La frase de arriba Yo decía algo Ay, ¿a dónde ahora? El cuarto Ya estuve acá igual Aquí a cheque Ah ¿Qué? What in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone It's not going anywhere No 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 esas voces de vima eterna, el cuarto ese, ya perdí una cosa espérate, tengo que checar primero, me voy a salir con una tontería al espejo, no? por qué no me veo? por qué no me veo? prótesis qué troles mi cama de nuevo mi cama de nuevo ya, vamos a ver y bueno, cómo hago son esta cosa? mucha tecnología para mí el cuadro me voy a salir de la puerta y cuando me pongo mi cabeza me pongo y cuando me pongo 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 Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Otra vez hay que darle la porquería a esta. Vamos a ver, antes de hacer esto, mis intentos, mis intentos. Son cosas que me hacen de vuelta desbloquear. Cada vez hay más palabras, cosas que me hacen falta. Mi trago. Cuando oigan esas voces hay que acercarse a buscar. Ya lo aprende, ya lo entiende. Ahora vamos a pintar acá. Tengo que continuar porque tengo una urgencia. Sí, sí. Vamos a rato.